¿Qué pido? ¿Cómo estáis? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pasa tíos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Esperamos que estáis muy bien. Muy bien. Nosotros estamos súper bien. Estamos... ¿No te lo ves? Espera. ¿Estás grabando sin mí? ¿Un momento? ¿Se queda ahí? ¿Sí? ¿No? Bueno, o sea, no. 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 Claro que no. O sea, ¿estás grabando sin mí? No, no, no. A ver, es que tú y yo habíamos quedado que... Sigue hablando. Hola. No me oye, Luis. ¿Me vas a grabar? Sí, no. Tú y yo habíamos quedado que hoy íbamos a grabar. ¿Estás grabando conmigo por estar grabando conmigo? Es que tú, o sea, estabas hablando ahí y está. ¿Y qué importa? Me dijiste que hasta me arreglé. Ni me hubiera arreglado de saber que iba a grabar contigo. ¿Y qué haces ahí? Me estás mirando. ¿Vas a grabar conmigo o no? Sí, no. ¿Contigo o con ella? Sí, no. ¿Para qué vine hasta acá? Pero contigo... ¿Contigo? ¿Pero qué más? Ah, no. O sea, bueno. Prefiero grabar contigo, realmente. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces adiós. Adiós. Bueno. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, no? ¿Qué pasa, tío? Ah, sí. ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo estáis? ¿Qué pedo? Esperamos que estéis muy bien. Muy bien. Nosotros estamos muy contentos y por fin estamos juntos. Ya lo estáis viendo. Está aquí Luisa Cacahuate. Ha venido a verme. Y vamos a echar ahora un poquito la cámara así para que nos veáis ya que a la otra Luisa, a la otra Luisa, a la Luisa lejana, la hemos mandado un poco a la mierda. Con perdón porque se ha quedado allí en México ella, ¿no? Se ha quedado allí. ¿Y tú qué haces aquí? Sí, perra. ¿Qué haces aquí, Luisa? Pues nada, quería venir a ver si me estabas engañando por eso. Bueno, pues me ha pillado. Engañándole con otra youtuber llamada Luisa Cacahuate, igual que ella, que realmente la real es ella. Lo otro es solo ficción. En fin. Bueno, queríamos decirlo que estamos muy contentos. Dame el chocolate. Estamos muy contentos. Luisa, como veis, ha venido a verme. Por el día de mi cumpleaños, que fue el 8 de marzo, el día de la mujer. Y bueno, pues vamos a partir de ahora, a subir durante un tiempo, los vídeos juntos. Así que va a ser mucho mejor, mucho más fácil, mucho más divertido. Nos lo vamos a pasar muy bien juntos. Y todas las cositas. Y ya no tengo que mirar para allá, ahora tengo que mirar para allá. Qué extraño. Es muy raro, muy raro. Yo también siempre me mirar para allá. Muy raro. ¿No quieres que mirar de lugar? No. Bueno, venga. Sientate tú ahí. Para no perder la costumbre. Ahora. ¡Qué pedo, güeyes! ¿Cómo estáis? ¡Qué pedo! ¿Qué pasa, tíos? ¿Cómo estáis? No te acerques tanto porque no me acostumbro yo a esto de mantener mi distancia, porfa. Sí, perdón. Bueno, pues eso. Básicamente, lo que vamos a hacer hoy es una... Se ha tomado en serio el asunto, ¿no? No, no. Es que... Básicamente, lo que vamos a hacer hoy va a ser presentaros, deciros que estamos juntos. Y que si quieren saber cómo es que sucedió esto... Hay un vídeo. Hay un vídeo. Casi me mata de un infarto. Realmente casi lo mato de un infarto. Literal. O sea, no es la expresión que se suele decir... Casi me mata. Es la neta. No. Realmente casi me mata. O sea, realmente estuve a esto de que me dieron un infarto. De verdad. Y se asustó. Me siento muy culpable. Se asustó incluso. O sea que si queréis verlo, solo tenéis que dejarlo en los comentarios y darle a me gusta al vídeo y todo eso. Si vemos que este vídeo tiene, digamos... 10 likes. ¿Eh? Si llegamos a 11 likes... En fin. No, vaya. Solo si realmente les interesa, díganos. Porque... Pues la verdad es que es un vídeo que vale la pena. Vale mucho la pena. Vale mucho la pena. Y que valga más la pena que casi mato a Paul de un infarto. Yo mismo cuando vi el vídeo me sorprendí mucho, muchísimo, de la cara que puse de gilipollas cuando lo vi, ¿no? En fin. Queremos deciros también que hemos tardado bastante en subir porque... Por esto. Por esto. Porque yo no esperaba en absoluto que Luisa se presentara aquí. Y menos, pues eso, el día de mi cumpleaños y todo eso. Se presentó un día antes. Dos días. Bueno, un día y pico antes. Sí. Un día y algo antes. Pero para darme una sorpresa y tal. Y... Y no lo esperábamos para nada. Y nos descontroló totalmente porque ni ella se creía... Ya está con la bolsita, ¿no, coño? ¿Eh? ¿Lo que intentas? ¿Quieres? Ah. No, una. Gracias. Lo he llenado todo de chocolate, ¿no? Sí. Bueno, ni ella se creía que yo estaba delante de ella en persona. Ni yo me creía que ella estaba delante de mí en persona. Porque no nos habíamos visto nunca en la vida. Y ha sido como en plan... Ese ya. Ese ya. La puedo tocar. La puedo tocar. No. Qué fuerte ya es. Y bueno, pues... Recientemente me he limpiado el moco en el pantalón. La costumbre de lo que hago con los míos. Ya sabéis, si algún día nos veis en persona, no toquéis nuestros pantalones. No veis. Bueno, tus pantalones tienen también las mías, ¿eh? Pero os pegás ahí ya. Bueno... En definitiva, que estamos juntos. Y... O sea, estamos juntos en presencia. Estamos juntos. En presencia humana. Sí. Y que estamos muy felices. Porque todos estabais esperando. Y incluidos nosotros. Todos estábamos esperando que llegara el momento en el que nos conociéramos en persona. Porque ya mismo nosotros se nos hacía un poco pesado el decir, hosti, que todavía no nos conocemos en persona. Y quedaba mucho tiempo para tener dinero, para poder viajar y todo eso. En fin. Bueno. Os tenemos que contar un poquito más adelante los planes que tenemos. Entonces... Ya. Ahora yo interrumpo a Paul. ¿Lo pueden creer? Si quieren conocer... Me va echando cada vez más para allá. No sé si os fijáis. El canal va a ser solo de ella. ¿Y cómo es que llegué aquí? Yo. ¿Puedo decir algo, por favor? Entonces... Pues háganoslo saber en los comentarios. Y... Pues... Nos vemos en otro video de Luisa Cacahuate. ¡Qué payasa! ¡Qué payasa! Que esperamos que os haya gustado el video. Os donamos un besito enorme. Gigante. ¡Desde España! ¡Y yo desde México! Los dos de España. Desde mi estudio de grabación, habitación y todo lo que tú quieras que sea esto. Esperamos que os haya gustado el video. Dadle a me gusta, compartid y todo. ¿No? Y ya. ¿Y ya está? Y punto. Y punto ya. Te eches. Nos vemos en el siguiente video. Un besito. Y... Adiós. Hasta el siguiente video. Jejejeje. Jejeje. Jejeje. Si te gusta, quédate. Si te quedas, suscríbete. Si no te vas a la vez. Pero te vamos a extrañar. Oúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú